¡Ajalas Jorge y Jaime! ¡Qué milagro! ¡Ya los extrañaba mucho, mis camaradas! ¡Buen video! ¡Ya tienes buena resolución y buen FPS! ¡Saludos, bro! ¿Cómo andas? Jorge y Jaime Vlogs respondió y me dijo esto. ¡Hola, amigo Santi! ¡También nosotros los extrañamos mucho! ¡Estamos bien! ¡Esperamos video reacción con saludos, eh! ¡Oh! ¿Oíste, Santiago Pardo? ¿Oíste? ¿Qué? ¿Nuestro gran amigo, nuestro gran hermano, Jorge, quiere que reaccione a un video suyo que acaban de subir hace un par de días? Y lo vamos a reaccionar en este video. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Gracias! A ver, vamos a ver qué le respondimos. Porque yo quiero darles a conocer lo que le dije, ¿verdad? Muy bien, aquí dice... ¡Qué bueno! ¡Me da gusto de que estén súper bien! ¿Y sabes qué? Voy a reaccionar a este video para que llegues a los 14.000 suscriptores antes de que se acabe el año. Si me lo permites, a que reaccione a este video. Porque ya se vienen las fechas navideñas. ¡Estaría más chido! ¿Qué te parece, bro? Y él me responde... Aquí dice... ¡Claro que sí! Por favor, haz video reacción y nos mandas... ¡Ya quiero ver ese video! ¡Nos avisas, eh! Bueno, ahí dijo... ¡Y nos mandas saludos! ¡La manita! Pero es que como lo leí así y nos mandas... Pero ahí está la manita. ¡Saludos! ¡Claro que sí! ¡Los voy a saludar! Y vamos a reaccionar juntos a este video para que apoyemos a Jorge y Jaime Blots. Ese es su canal para que llegue a los 14.000 suscriptores. ¡Así será! Y yo le respondí... ¡Claro que sí, bro! ¡Con mucho gusto! ¡Muy pronto lo subiré! Para avisarles cuando esté listo el video. Y muchas gracias por darme permiso de reaccionar a otro video tuyo. ¡Que Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! Y él me dice... ¡Gracias amigo Santi! ¡Te queremos mucho! ¡Muchas bendiciones! ¡Así es mis amigos! ¡Así es! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien mis príncipes. Y mis princesas. Y sean bienvenidos nuevamente... ¡A mi súper canal! ¡Santiapardo Irán Rey! ¡Ja, ja, 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 ja! El día de hoy mis amigos voy a reaccionar a otro video. Que es del canal Jorge y Jaime Blugs. Es un gran amigo y lo considero más como mi hermano, como su hijo también Jaime. Y cuando vi este video, que el título tiene... Máquina de peluches japonesas 3. Que aquí lo tenemos. Mis príncipes y mis princesas. No puede ser. Es que ha pasado tanto tiempo. Y este gran youtuber... Ha dejado de subir videos. Porque creo que dice que no ha encontrado máquinas de peluches ya en su ciudad. Lamentablemente. Y creo que están en otra ciudad. Que ahorita lo vamos a ver a continuación. Y aprovecharon en grabar este video. Máquina de peluches japonesas número 3. Así es. Y miren eso. Aquí está. La foto. Que sería la miniatura. Y vamos a ver esta video reacción juntos. Así es que ¿qué esperamos? Acompáñenme. Siéntanse. Pónganse cómodos. Y pónganse cómodas. Mis príncipes y mis princesas. Y en especial Jorge y Jaime. Pónganse cómodos. Porque este video va a comenzar. Va todo por ustedes. Se las dedico a ustedes. Y vamos a reaccionar nuevamente a un video suyo. Con edición navideña. ¿Qué te parece Jorge y Jaime? ¿Qué tal se ve mi outfit de mi suéter navideño del hombre araña? Mi gorrito. Y mi hermano Santiago Pardo. Aquí está mi hermano. Mira. Hola ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Santiago Pardo. Saludos. Los saludo. Así es que. Comenten en este video. Para mandarles un corazón. Jorge y Jaime. Así es que. Vamos a comenzar. Y aquí ya tenemos el video. Con buena resolución. Y buen easy. Así es que. Vamos a darle mis amigos. Máquina de peluches japonesas. Número 3. Y vamos a ver los cambios. ¿Verdad? Ay que emoción. Pero muchas gracias Jorge y Jaime. Por darme la oportunidad de reaccionar nuevamente. A uno de sus videos. Y espero que les guste. Apoyen mucho el video. Y también compártelo. ¿Verdad? Para que lo vean tus suscriptores. Y que siga creciendo nuestra comunidad de YouTube. Tanto como tu canal. Y tanto como la mía. Porque la diversión se encuentra aquí. En Santiago Pardirán Rey. Y en Jorge y Jaime Vlogs. Así es que. Vamos a darle. Porque aquí está. Santiago Pardo. Rodolfo el reno. Y Peter el pingüino. Ahí están mis amigos también. Así es que le vamos a dar. Jorge y Jaime Vlogs YouTube. ¿Qué? ¿Qué? Miren. Jaime. ¿Qué? Jaime ya creció demasiado. ¿Qué? ¿Qué? Venimos aquí a un Smash. ¿Ya vieron como el que está allá? Y pues bueno. Estamos maravillados. Porque hay demasiadas garras minis. De las japonesas. ¡Ey! Miren. Con premios muy buenos. Entre ellos. ¿Dónde está el pico de Daimaku? Hasta acá. ¡Órale! ¡Qué chidas máquinas! Un pico de Daimaku ahí. Y lo mejor de todo también. Miren. Pokémones. ¡Órale! Por acá abajo está Mario y Luigi. Y tenemos. Mario y Luigi. Que creo. A ver. Que ya estoy desbloqueando. Porque le eché la línea de abajo. ¡Ah, caray! Como que me. Como que no sé. Digo, son premios. Pues basics, ¿no? Pero hay que ver. Hay que ver. Eso sí. Vamos a intentar un tiro. A ver, agarra así. Te va a tocar grabar. Nomás tu dedo con el dedo. Se ven. Típico. Pero ya Jaime está grande ya. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás, amigo? Yo creo que ya sabías. Ya te extrañaba mucho los videos. Por fin. Ya. Ya era hora que subieras algo. Espérate por acá. Para que puedas grabar ahí. Eso va. Porque tus mejores videos están aquí en tu canal. La neta. Buen video. Jorge y Jaime. Entonces sí, es quipio. Vamos a mejorar las máquinas de... ¿Qué? Yo sí quisiera probar todas porque... ¿Hola? No sé si está desbloqueada o no. ¿Cómo ves? Oh. Sí, si quieres. Primero sí, luego no. Dale, dale otra. No importa. A ver. Creo que es una bocina. Llévate un buen premio. Sí, a ver qué onda. A ver. Es que la siento rara porque como que se atora. No, tampoco está. No, ¿por qué? Vamos a la máquina de garra para que Koye juegue la mini garra. Cambiamos de camarógrafo. Eso es. Sí, ahora sí. ¡Míralo! Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Ya creciste demasiado. Estás muy guapo, ¿eh? ¿Qué? No, publicidad. No, ¿por qué? Pero es que debemos de ver esto. ¡Ah! Ya, 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 ya. Ahora sí. Para apoyar la comunidad. No, voy a visitar el premio. ¿Por quién? Por Pokémon. Ok. Va por el Pokémon, Jaime. Vamos, Jaime. Llévate el premio. ¿Por esto? ¿O qué es eso? Es una flor de plant versus zombie. ¡Ah, sí! ¿Es el lanzaguisantes o es el... No, es el del ventilador, creo, ¿no? No, no, de la flor. Que hace volar a los niños que tienen el globito. Creo. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Ey, no! Por eso no me gustan esas máquinas japonesas. Porque cuando aprieta, levanta y luego lo suelta y hace esto. ¡Eso qué! Mejor las muñelocos. A ver cuándo subes un video de máquinas de peluches de muñelocos. Espero verlo muy pronto para ver si me das permiso de reaccionar a ese video. A ver, vamos acá. A ver. ¿Quieres intentar acá? Sí. ¿Por cuál quieres ir? ¿Mario Bros? Vamos. ¡Mario! ¡Mario! En Acapulco. En Acapulco. Sacamos un Mario Bros. Ahí lo tiene Koye. Literalmente era ese. Pero ahora ve por Luigi. ¡Qué buena onda! ¡Eso es! Tendremos el modo hincados. Koye va a ir por Luigi. Dale doble tap. Dale doble tap. ¡Ese, men! ¿Te está gustando esto, Santiago? ¿Se cerró? No. No es doble tap. ¡Sí, me encanta este video! ¡Fue un video, Jorge y Jaime! Sí. Oye, platícales. ¿Cómo te sientes? Sí, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? En estos momentos. Bien. 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 Jugando porque allá en Acapulco pues no tenemos dónde jugar. ¡No! ¿Por qué? Jorge y Jaime, coméntame por qué ya no tienen máquinas de peluches allá en Acapulco, Guerrero. Eso es lo que tengo duda. Por eso se me acerró que no subieran tantos videos. Vamos a ver si se puede aquí el... ¡Subir! Pero estamos aquí de vuelta con más video reacciones de este maravilloso canal, Jorge y Jaime Vlogs. Así es que les voy a estar dejando aquí en el link, en la descripción o en una tarjetita, su canal para que se suscriban. Y díganles que vienen de parte de Santiapartiram Rey para que les mande un corazón y les comente algo bonito, ¿verdad? ¡Vamos, por favor! ¡Ey! ¡El teléfono! ¡Ah! ¡Es el teléfono de Jorge! ¡Pero por qué ya no sale! Es que está resolviendo un problema, ¿verdad? ¡Oh, no sé, no sé! Pero vamos a ver a Jaime cómo se lleva el premio. ¡Eh! ¡Eh, ahí viene! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No se vale! ¡Eso es trampa! Ok, a ver, ¿ahí sigue grabando? ¡Eso es! ¡Ahí anda! ¡Hola! ¡Hola, bro! ¡Hola, mi rey! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡A ver! ¿Por cuál fuiste, feo ya? Fui por el que tiene el mismo. ¡Eh, y ese! ¡Ese de ahí! ¡Ahí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Jorge! ¡Premio! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Primer premio! ¡Eso es! ¡Miren eso! ¡Ahí está feliz! ¡Mira! ¡Si notis, con notis! ¡Miren eso! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos juntos a ver este video! ¡Y revienten a likes! ¡Mi video reacción! ¡Y el video original del canal de Jorge Jaime Vlogs! ¡Que también se los voy a estar dejando aquí! ¡En una tarjeta! ¡O en el link en la descripción! ¡Entonces no se cae! ¡Y lo sacan! ¡Es un seguro! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Apoyen mucho ambos canales! ¡Ey! ¡Son más difíciles! ¡Si quieres pásenmela! ¡Yo voy hablando y grabando! ¡Oye! ¡Oye! ¡Un win! ¡Aunque se nos vamos con un win de aquí de momento! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡El dedo! ¡Las manos! ¡Lo típico que nos llega a pasar a los que somos camarógrafos! ¡A mí me ha pasado también! ¡Si quieres por el side-dog! ¡Mira! ¡Ahí hay un side-dog! ¿Lo viste? ¡Oh! ¿What? Debe ser un side-dog fake, ¿no? Pero sí se parece a side-dog. ¡A ver! ¡A ver! Yo creo que ahí... ¡What! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Doble! ¡Doble! ¡Dos en uno! ¡Eso! ¡Es doble tap! ¡¿Qué?! ¡Yo lo intento! ¡Yo lo intento! ¡Esa garra está bien fea! ¡Fea! ¡No! ¡Canopi! ¡Está muy difícil ese side-dog! ¡Es que va a chocar con el side-dog! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Llévate otro premio por lo menos! ¡Ese ven! ¡No! ¡No! ¡Es que ya no hay más pulpos fáciles! ¡No! ¡Ya no! ¡Vean! ¡Todos están bien apretados! ¡Pudiera salir! A ver, vamos a seguir para que vean aquí que... ¡Sí, sí, sí! ¡Sacas wins! ¡Esperemos! ¡Esperemos! ¿Por cuál vas? ¡Pues por el que me digiten! ¡A ver, dale! ¡Pero no sé por este! ¡El del fondo! ¡El del fondo! ¡Ese rosa que está ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese mero! ¡Ese! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey mero! ¡Dale! ¡El quien sea! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo soltó! ¿Lo vieron? ¿Quieres que lo saquemos? ¿Lo vieron? ¡Look at this! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pero qué pasó ahí! ¡What! ¡Ay, Jorge! ¡Va a ver! ¡Déjame ver si esos de acá pueden salir! ¡Vamos! ¡Sí, eh! ¡Ey! ¡Ok! Creo que ahí tengo entrada. Voy por ese rosita de aquí. ¡Vamos! ¡A ver si sí le atiné! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ahí anda Bajaime! ¡Así, Erlesi! ¡Estén echando una moneda! ¿Qué onda, bro? ¡Listo! ¡Sí tiene entrada, eh! Probablemente se repita la historia del win. Y tengo otro aquí cerca también. ¿Una probabilidad? ¿Que puede ser seguro? ¿O no? ¡Es este azul! ¡Este, este azul! ¡Ahorita lo vamos a ver! ¡Oye! Creo que ese azul está más fácil. ¡A ver, ahí va! ¡Vamos! ¡A la garra y... ¡Ah! ¡Se ven! ¡Ay, no! Muy buen canal, Jorge y Jaime Vlogs. Pues ahorita vamos a estar grabando intermitentes. ¡Oh! Porque, pues, como saben, no tenemos dónde grabar allá. Coy está subiendo gameplays, ¿verdad, Coy? Sí. ¡Ah! De Minecraft es Coye2110. ¡Oh! Y de Roblox es Jaime NXX. ¡Roblox! ¡A Minecraft y a Roblox! Oye, Jaime, te puedo agregar para jugar juntos en Roblox y hacer videos y también para que salgas, ¿verdad? Así es que comenta también en el video. ¡Por favor! Y te agrego como amigo en Roblox. ¡Smash y Albaco me están ganando! ¡No puede ser! ¡¿Qué?! ¡Tienes que ganar, Jorge! Sigan etiquetando sus videos en Facebook. ¡Sí! Sigan mandando sus saludos. También les voy a dejar la página de Facebook en el link de la descripción. de Jorge Jaime Blas y su Instagram para que vayan y lo sigan. Ya no está lista. Lo hicimos. Coye, ¿enseña el win? Ya vamos de salida. ¿Qué? ¡Ya se acabó! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos pronto! Ponlo que sonríe eso. ¡No! ¿Por qué? ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¡Ey! Ya se acabó. ¡No, no, no! Espérate, 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 espérate. ¡Momento! Déjenme poner el canal. Voy a cerrar aquí. Aquí está su canal, Jorge y Jaime Blas. Tiene 13,700 suscriptores. Le faltan como 300 o menos de 300 suscriptores para que lleguen los 14,000. Así es que dejen mucho apoyo y suscríbanse a su canal. E incluso aquí, déjenme moverme por acá. Vamos a la comunidad. A la comunidad. Y aquí creo que... Mandó... Un elace mío que había reaccionado a un video pasado. Que fue hace mucho tiempo. Mis príncipes y mis princesas. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Miren. Ahí está. Aquí está. Mis príncipes y mis princesas. Aquí mandó su comunidad YouTube. Jorge y Jaime Vlogs. Cuando reaccioné a un video pasado. Hace tres años. No manches. Y aquí dice... ¡Súper! Muchas gracias, Santiago Pardo. Hola a todos. Aquí les traemos una nueva reacción. De nuestro amigo y sub-Santiapardo. Esperemos que disfruten mucho este video. Porque hoy es domingo de nueva video reacción. Denle like y compartan. Así es, mis amigos. Así es. Espero que en tu comunidad de YouTube. Jorge y Jaime Vlogs. Pongas también... Esta comunidad. Cuando hayas reaccionado a este video. Lleva 12 likes. Y 5 comentarios. Increíble. Bueno. ¿Qué les pareció el video? A mí me encantó la verdad. Y gracias nuevamente, Jorge y Jaime Vlogs. Por reaccionar a uno de tus videos nuevamente. Que incluso fue... Que lo subió hace 8 días. Increíble. Bueno. Pues hasta aquí finalizamos el video. Espero que les haya gustado. Ya se lo saben. Dejen su buen like. Por favor. Compartan el video. Y... ¿Qué esperan? Suscríbanse. Y active la campanita. Que no se les olvide. Y también les voy a estar dejando aquí. En el link. En la descripción. Todas mis redes sociales. Para que me sigan. Y también las de Jorge y Jaime Vlogs. ¡Vamos! Por favor. Si se puede. Así es que yo me despido. De esta nueva video reacción. Que hice nuevamente. En mi canal. Y espero recibir mucho apoyo. De este video. Y que se suscriban. A ambos canales. El canal de Jorge y Jaime Vlogs. Y su servidor. Santiago Pardinam Rey. ¡Ja, ja, ja! Así es que... Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y les deseamos muy felices fiestas. También. Cuídense mis príncipes. Y mis princesas. Y... ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Pero Navidad llegó. ¡Ostras atas los bajos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!